Muy bien, acá estamos, Adolfo. No, si mira ahí, no estamos. No, me sorprendí, me sorprendí. Estaba muy parecido a Pérez Lozó, usted, ¿no? Sí, sí, es que se me oscureció el pelo, che. Y estaba un poquito más delgado, él. Él. Bueno, música maestra, ¿no? Música que esperamos. ¿Qué tal? Un día se va a desarmar, ¿eh? Despacito. Las revistas. Y los zapatos. ¿Siempre se va a olvidar las revistas? Sí. Es una buena manera de ganar un par de minutos, pero... Sí, no, le digo que además se olvidan los zapatos. Vamos a esperar, entonces se pone los timbos tras las revistas y seguimos, como siempre, con todo en Pasando Revista. Bueno, está en nuestros estudios de visita Ana María Peña, que es una argentina radicada en España. Ajá, ¿un negocio suyo? No. Sí, no, 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 por favor, no me da cuenta. Muy bien. Puede darse una vuelta por ahí y salir por el medio de los cables. Bueno, gracias. ¿Alguna cosa para decir? No, nada, no, no se quiere decir. Muy bien, ahí tiene. Gracias. ¿Quiere empezar usted? ¿Cómo no? Bueno, vamos a arrancar. Ah, una cosa que le quiero decir, porque ya lo veo acá desde... Los radios, los radios. Mira qué bien que vengo. Cuando digo los radios quiero decir los diarios. Los diarios. Estoy totalmente equivocado para hablar. Lo dejaron pasar por alto, este tema. Se ve que no quieren armar bandera para que no se arme escándalo. Que es la revista muy interesante. Pero señor, aproveche, casa a su marido, lo encierra ahí en el departamento, es la revista muy interesante. Pero tengo una mala noticia, que ellos lo tiran así que... Parece, viejo, que se acaba todo, ¿eh? El silo se nos cae encima, dice. Así como que no pasa nada. O sea, ¿se acuerda que el refrán que decía acoso que se acaba el mundo? Dele para adelante, porque... Pero ¿cuánto falta? Dígame, para hacer una lista, más o menos, de cosas. Dice que se desmorona poco a poco la envoltura química que nos protege de los peligrosos rayos ultravioleta del sol. Se pudre todo, ¿eh? ¿Y con el paraguas no se puede hacer nada? No, no hay manera de zafar. Porque parece que el satélite Nimbus 7 dio la onda. ¿Nimbus? ¿El Nimbus? ¿El Nimbus? El Nimbus 7. El Nimbus es un tipo que está... Es un tipo que lo tiene ahí en el aire hace meses. De bullying. Bueno. Se nos cae el cielo encima. Tengo la revista Cambio 16. Una cosa... Mira que linda ilustración, está mirada. A ver, muestra. ¿Ve que se nos cae en serio el cielo encima? Lo dibujan y todo. Ahí está. Pero ese tipo que es un dibujo, es una fantasía. Sí, aparte este tipo es un salame, por eso. Sí, además, mire, que está esperando que se le caiga el cielo en vez de rajar. En vez de pagar lo que debe. Bueno. Tengo aquí la revista Cambio 16 y un aviso. ¿Qué dice? Dice dos amigos y Carlos el tercero. ¿Le puedo preguntar qué, Carlos? Sí, parece que están hablando, fíjese por el gesto, están hablando de Carlos. Sí, Carlos. Bien Carlos. ¡Grande Carlos! Grande Carlito. Estaban impresionados ahí en el aviso. ¿Será Brevaya o no? Sí, no sé. No sé. Yo nunca jugué al fútbol con él. Bueno. Y en la revista Cambio 16, en el retiro de la contratapa, quiero destacar un aviso que es hermoso. A ver. Mire, con esta imagen, dice abajo, tiempo de tren. A ver, sube la imagen. Es muy bueno, ¿eh? Realmente un buen aviso, tiempo de tren. Yo con ese día ni en tren viajo, le digo, ¿no? Pero... ¿Y es el humo de la locomotora? No, no, son nubes. Ah, son nubes. Tiempo tormentoso, se supone que... Que hay que viajar en tren porque un avión... Claro, sí, por eso. Ahora las casas espiolas, ¿eh? No, bien, bien, le digo que bien. Hoy estamos así como coloquiales, ¿eh? Sí, sí. Tranquilo. Hay que alargar, ¿sabe, señora? Bueno. La casa de las mil ideas es un aviso que le estoy pasando el chivo sin querer, lo voy a mostrar rápido, porque me impresionó. Me adentré en estos avisos, los vio alguna vez. Ofrecen esos cosas eléctricos para ustedes, señora. Bueno, hay de todo. No me digas. Sí. ¿Es apelicadoras eléctricas? Sí, sí, sí. Las depiladoras eléctricas. Sí, va a ser una marca. Bueno. No, no, no. A mí lo que me tiene asombrado es esa cosa de la ansiedad. Se ve que la gente está ansiosa, porque fíjese lo que son estos avisos. A ver qué. Por ejemplo, hay una que dice, adelgace ya mismo. Acá no dicen ni en dos días, nada. Adelgace ya mismo. Y lo pinchan únicamente. No sé qué más. No, no, ahí sí. Aumente su busto sin cirugía, hágalo en sus momentos libres. Usted que está medio chato, ¿eh? En sus ratos libres puede aparecer. No, sí, yo no tengo nada. El aviso de al lado. Pierda ocho kilos en dos semanas sin sufrir, en dos semanas. Sí. Este ya se fueron de largo. Reduzca cuatro centímetros en media hora. Esto es para lo que está muy apurado. ¿En qué sentido va a reducir? Y no sé. ¿Con una orden? ¿Cómo es la cosa? No sé cómo es. Sí, por decreto tiene que ser. Cuatro centímetros es mucho, le digo, ¿eh? Es demasiado, ¿eh? Hay gente que empieza a desaparecer con cuatro centímetros. Hay gente, sí, sí. Se convierten en un ñoqui de chiquito, dicen ustedes. Tenga cola y piernas perfectas con solo quince minutos diarios. ¿Con quince minutos diarios? Usted está durito todavía, ¿no? No, todavía tengo un par de músculos. Porque si no en quince minutos... ...quince años menos en veinte minutos. ¡Eh! Una cosa impresionante. Vamos a parar al chupete. Todo en diez minutos usted puede ser otra persona. Esto es como sea astronauta en dos semanas, aprenda acupuntura mientras teje, matemáticas mientras duerme. Hay giles que ganen esto todavía, ¿puede ser? Digo, yo riesgo de ganarme uno, dos, tres, cuatro, cinco, como veinticinco juicios. No, no es gile, no es gile. Hay gente distraída o apurada o saque la revista de ahí que no podemos seguirle. Es una cosa impresionante, solo para hombres, a la medida de su deseo. Sí, pero es un metro, una cosa exagerada. Un metro. ¿Una armónica? Sí, una armónica. Bueno. Este, tengo aquí la revista Radiolandia. ¿Qué dice Radiolandia? Uh, tiene un montón de cosas. La revista es impresionante. Pero, por ejemplo, tiene una nota que dice, se pelean por Michael Jackson. Y al lado está, ¿quiénes se pelean? Jacqueline Onassis y Elizabeth Taylor. Se pelean para qué, para ponerlo en la mesa de luz. ¿Para qué quieren? Esas dos minas lo agarran a Michael Jackson y sabe qué queda Michael Jackson. Quiero decir que es una pelea inútil, ¿eh? Sí, no van a sacarle... No van a conseguir gran cosa. No van a sacarle nada, diríamos. Nada, no sé, a lo mejor un beso en los labios, pero le digo al tipo con unas arcadas. Le da un asco. Escuchame, no bajas de un, qué sé yo, de... Tengo el consultorio de Susi, sigo en la misma revista que estaban los avisos, que era la revista tal cual. Ay, me gusta, sí. Y hay un tipo de esos que escriben diciendo, ¿qué buscan, compañera, no? En este caso se trata de un tal Francisco de Buenos Aires, que escribe así, es un hombre canchero para escribir. Y dice, hola, ¿qué tal, princesa? Primero voy a mostrar para que vean... Que es verdad, no lo voy a inventar. Señor, señor. ¿Ves? Acá. Está bien. Está la flechita, está aquí. Gracias, Hugo. Qué bien dibujo flechas. Bueno, ahí va. Sí. Entonces va. Hola, ¿qué tal, princesa? Sí, sí, a ti te hablo, mujer. A ti que estás sola soñando esa hermosa fantasía de encontrar el príncipe tan soñador como tú. Dice, le dijeron, escribí bien arriba. Sí. Estoy a tu lado para caminar juntos por la vida, ese difícil y angosto camino que conduce a la felicidad. Si eres fiel, comprensiva, cariñosa, trabajadora, sencilla, de buen carácter, buen físico, bien parecida, y tenés cabellos castaños, ojos verdes, entre 25 y 32 años de edad... Va a ser la colima. Pero, ¿a usted le parece que acá termina la carta diciendo, espero con alegría tu carta? Si existe estamina, ¿va a estar esperándola este salame que escribió en la carta? ¿A usted le parece? ¿A Francisco? ¿A Francisco? Francisco de Buenos Aires en general. Mi Dios, lo que pide por correo. No la ha conseguido en persona, la quiere conseguir. Está bien, tengo aquí en la revista Radio Holandia otra vez. ¿Qué dice? Y dice, Valeria tiene Nueva York a sus pies. ¿Cómo crece la misma noticia? Empezó que habían ido un par de tipos. Sí. Después eran más de 500, después eran 2.000, después 3.000, ahora tiene Nueva York a sus pies. Tiene Nueva York a sus pies. Y entre otras cosas dice, declara ella, si el público del Carnegie Hall, considerado como uno de los más exigentes, aplaudió de pie a Valeria, se puede dar por hecho la aceptación de la cantante en otros escenarios. ¿No sería que eran incómodas la butaca? No puede ser. Bienuguito riéndose solo esta tema. Sí, gracias. Bueno. Un bebé, esto ya te va a merecer un ex, me parece. Sí, vos sabés que le voy a hablar. El increchendo de Valeria Lynch en Nueva York. Con las manos abiertas, los brazos abiertos. Bueno, tengo la revista. Tenemos que cerrar, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo la revista Geomundo, che. ¿Qué dice Geomundo? Galápagos. Sí. Es increíble la inteligencia de los animales en Galápagos. Sí, son piolas. Digamos los pichones, ¿no? ¿Por qué hacen los mismos juegos que nosotros hacíamos en nuestra juventud? Por ejemplo, Ranguimida. ¿Estás seguro que Ranguimida es o cantero? Yo creo que pecó de ingenuo, le digo. Habría que verlo jugando a los dados ahí. Yo le digo que esa tortuga tiene una fama en la Galápagos. Sí. Ah, esta... Bueno, por ahí no estábamos jugando. Sí, es la famosa Easy Turtle. Bueno, tengo para mostrar nomás, porque nos tenemos que ir. Sí. Este... Moda para hombres de mundo. Sí, a ver. Usted es un hombre de mundo, ¿no es cierto, Adolfo? Sí, bastante. Bueno, a ver si se anima, mire. Hombre de mundo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Esta costumbre que tiene este chico de llevarse cosas a la boca, no sé si vieron. ¿Eso es lo que se impone ahora? Sí, los modelitos que venimos mostrando últimamente, le digo que son... Yo le digo, a ese tipo no lo quisiera tener de hermano, ¿eh? Claro. No, porque me lo criticaría. Bueno, para cerrar, ¿no podemos dejar de pasar con lo de los cuernos? Ah, sí. Lo venimos anunciando. Lo venimos anunciando. Esto se llama Manuel Práctico de la Suerte. ¿Sí? Y en la página X, no importa, en la página 95 lo voy a mostrar, con el título de Cuernos. Ahí está. Vamos a leer porque esto es bastante importante. A ver. Haga cuernos. Y tiene un subtítulo que dice Prudencia. Hacer el signo de los cuernos es una demanda de conjuración de la mala suerte y que le brinda protección. Este gesto ha de utilizarse con prudencia. Ah, nada. Me recomiendo este libro porque parece que... Reboleando los cuernos, por ahí. ¿Cómo hacer cuernos? Explica acá, ya, este, a prueba de B, ¿no? Sí. Cierre la mano. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, hágalo, hágalo. Cierre la mano. Lápiz y papel, señora. Sí, anote. Cierre la mano, doblando los dedos, medio y anular contra la palma. Sí, ah, entonces tengo que me quedan estos dos así, obviamente. Bloqueé estos dos dedos con el pulgar. Ya lo había hecho, porque yo soy un vivo. Mantenga el índice y el meñique tendidos prolongando la muñeca. Ahí lo tengo, prolongando la muñeca. Los cuernos se hacen siempre con la mano derecha. Perdimos. Va, cambia de cámara. Es un error hacer los cuernos con ambas manos o solo con la mano izquierda. ¿Por qué, che? Únicamente hay tres buenas maneras de hacer cuernos. A ver. Con el vecino, no. Cierre la mano. Sí. Cierre la mano. Es práctica. Sí, ese es más rápido. Cierre la mano como hemos indicado anteriormente. La tengo. Ahí está. Haga cuernos y acompañe el gesto con un movimiento de la mano de delante a atrás en dirección a la persona a quien se dirigen. Guarda donde apunta, ¿eh? No se lo tome como nada personal. Esto se utiliza para las maldiciones poco graves. Muestre el dibujo con la flechita. Ojalá te rompas una pierna, etc. Dice acá. Ah, qué lindo, qué buena onda. ¿Ve la flechita? Ojalá te rompas una pierna, etc. Doble el brazo izquierdo ante su cara. Haga los cuernos por encima de este brazo y lance una maldición equivalente a la que le acaban de dirigir a usted. Que te reconta, a mí me rebota y a vos te explotas. Ahí está. Acá muestra, acá muestra. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal? Mire qué parecido a mí que es ese. Grande, con todo el pelo blanco. Sigue, si tengo tiempo. No. ¿A quién debe hacer cuernos? A ver. Haga cuernos a toda persona que le lance una maldición. Haga cuernos a todos los que intenten dominarle ya con la voz, ya con la mirada o por la palabra. Haga cuernos a toda persona que tenga el cenizo. El cenizo, ¿qué viene a ser en español? No será el canoso, ¿no? El cenizo, digo, ¿no? Digo por las dudas. Estas personas son fácilmente reconocibles, dice acá, los cenizos. No le digo. Cada vez que se encuentra uno con un cenizo se tiene contrariedad. Le tenemos que preguntar a Ana María, que está por ahí, a ver qué significa cenizo en España. Además se siente una gran fatiga después de conversar con un cenizo. Con un cenizo. Pero bueno, moraleja. A ver, adelante, adelante. Hoy fue una lección de cultura la que vimos acá pasando de radio. Este, ¿qué es lo que recomienda? Vienen un poco sucios. Me parece que esta gallina estuvo sentada en el barro, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que me recomienda? Uno, necesito. Uno porque me dijo cuando estaba allá en el oído que quería estar con vos, este. Esto tutea. Sí, o sea, a pedido del huevo. Sí, todavía. Che, es grande, ¿eh? A ver, abrí la mano. Grande, grande, impresionante. Grande. Ninguna sorpresa recibirán su vida. Eso lo dijo el profesor Lotito. Bueno, vamos a tirárselo a Valeria Lynch, que ya a esta altura, ¿qué horas son? Ocho menos cuartos, ya va a haber como diez mil personas que fueron al carril. Bueno, ahí está. Uno, dos, tres, Valeria, te lo mereces. Chao. Y para esto querían la democracia. Chao. Chao. Chao.